Morales, da igual, Sebas, este día 10 de mayo, Día de las Madres, voy a regalar 300 dólares de genombre, apellido y el país. Y los que quieran participar, compartiendo pues mi gente. Ahí para el muñeco que está grabando ahorita, tenemos ahí unas tres. Así es que... Diferentes colores, bueno, no lo diré en el color solo naranja. Y... La idea del video es, señores, ya que estamos en día de las mamás, esto va para Facebook, TikTok y YouTube. Voy a regalar 300 dólares, cuando digo regalar 300 dólares, o sea, que mándenme el nombre de su mamá, el país, luego lo metemos en una tómbola y vamos a sacar las... Vamos a sacar ahí las primeras ganadoras, o sea, vamos a sacar el nombre. Por ejemplo, que saque, por ejemplo, el nombre de María, digamos, María de México. 100 dólares. Por ejemplo, este... Juana de ¿sabes dónde? 100 dólares. Y así sucesivamente, 300 dólares voy a regalar para este día, que es el 10 de mayo. Así es que tienen de aquí... Este video lo voy a subir hoy, precisamente estamos que hoy estamos... Miércoles, lo voy a subir hoy de una vez a todas las plataformas. Y para el sábado, al atardecer, voy a hacer el sorteo, el video, y lo voy a subir el mismo sábado. Así es que todos aquellos que quieran ingresar al sorteo este, que voy a hacer el regalo, a los regalos, voy a regalar 300 dólares. 100, 100, una mamá, 100 otra mamá, 100 otra mamá. O sea, 300, no los 300 y un solo. Así es que... Suban y compártan.